¿Quién está? 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 En la vida, en la vida, en la vida Ven a mirar, no duermos a tu vida Ven a mirar, ven a ir conmigo Vamos a amar y a mi la pura, no diga No unirá, no te apagas a trabajar Oye, amigo, ven a bailar conmigo En el tiro, no va a mirar conmigo En el tiro, no lo podemos negar ¿En la vida? Sí En la vida, en la vida, en la vida En la América, en la América En la América, en la América En la América, en la América En la América En la América, 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 en la América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!